Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender el mejor modo entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir este libro que alcanza ya su novena edición para que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia Duro golpe al narcotráfico en Colombia Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel, el líder del clan del Golfo la banda criminal más poderosa de Colombia que domina el tráfico de drogas fue detenido el pasado sábado por las autoridades del país Se trata de la mayor operación contra el narcotráfico en casi tres décadas tras la caída de Pablo Escobar Así lo valoraba el propio presidente de Colombia, Iván Duque Este es el golpe más duro que se le ha propiciado al narcotráfico en este siglo en nuestro país La caída de Otoniel supone sin lugar a dudas un durísimo golpe al narcotráfico pero no el fin del imperio de la cocaína en Colombia ni el desmantelamiento de las rutas del tráfico de drogas en Centroamérica Colombia es el mayor productor mundial de cocaína y por México circula el 90% de la que entra en Estados Unidos Durante los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador varias organizaciones se han hecho fuertes en diferentes estados de México sembrando de cadáveres el camino Según un informe elaborado por Lantia Intelligence seis organizaciones criminales se han consolidado con su gobierno y se ha identificado el resurgir de más de una docena de pandillas dedicadas al robo, la extorsión y el secuestro de la mano de los cárteles de la droga Sin embargo, el presidente mexicano se ha jactado de que en el país solo existen tres cárceles Bueno, aunque luego tuvo que aceptar que hay más Pero asegura que en materia de seguridad se ha avanzado mucho a pesar de la complejidad del problema que él dice que ha heredado de otros gobiernos El tiempo que llevamos no se han creado nuevos carteles que nosotros heredamos estos carteles, estos grupos el cartel de Sinaloa pues no surgió hace dos años y medio el Jalisco Nueva Generación tampoco ¿Cómo se llamaba o se llama el de Guanajuato? Santa Rosa de Lima Santa Rosa de Lima el del Golfo Tamaulipas y así otros porque nuestros adversarios que son con nosotros muy exigentes eran muy serviles y muy afanositos con los otros gobiernos Tenemos comunicación con Sebastián Martínez Ferraté él es periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional Sebastián, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches a todos, Javier Cuéntanos, Sebastián ¿Cuáles son esos cárteles que están adquiriendo fuerza en México? Mira, según diferentes informes de varias agencias hay seis organizaciones criminales que han tomado fuerza en estos tres años del gobierno de López Obrador muy a pesar de él lo digo entre comillas el primero los vamos a enumerar vamos a intentar enumerarlos por orden de jerarquía dentro del mundo de la delincuencia El primero es el Cárteles Unidos que es una alianza de organizaciones locales y autodefensas que surgió para hacer frente al Cártel Jalisco Nueva Generación y tiene presencia en los estados de Michoacán Guanajuato Aguascalientes Jalisco y alguno más El número dos es el Cártel de los Alemanes que es el brazo armado aliado de los Zetas Vieja Escuela opera en Potosí y su líder Alfredo Alemán Narváez alias comandante alemán formó parte del grupo criminal Los Zetas El tercero es el Cártel de Caborca dirigido por un viejo conocido Rafael Caro Quintero famoso por formar parte del grupo que asesinó a la gente de la DEA Enrique Camarena Salazar y a su piloto Zabala actúan en Sonora y hay que hacer una mención específica a Rafael Caro Quintero porque hace muy poco se desestimó la petición de no extradición a Estados Unidos con lo cual si no se volatiza será extraditado seguramente a Estados Unidos El cuarto el Cártel de Ensenada fue creado por Pablo Huerta Nuño alias El Flaquito y es el brazo armado del Cártel Tijuana Nueva Generación su zona de actuación es solamente Baja California Los Canchola el quinto que actúan en la Ciudad de México y dirige Roberto Esparza alias El Betito y Guerreros Unidos que solamente tienen presencia en el estado de Guerrero ¿Y quiénes son Sebastián los que forman parte del Cártel de los Correa? Bueno los hermanos Correa Velázquez están liderados por el que se cree su hermano mayor Daniel alias El Tigre y han sido identificados como el grupo narco de más reciente aparición en Michoacán y se dedican a la producción de marihuana droga sintética extorsiones robos secuestros y asesinatos vamos un completo lo que en su jerga le llaman a full sus aliados por la zona geográfica donde operan son la familia michoacana son altamente sanguinarios y graban las ejecuciones para mostrarlas a los cárteles rivales hace muy poco identificaron a Federico alias El Feo como jefe de sicarios de los hermanos Correa y fue arrestado en el estado de México después que trece agentes fueran asesinados El Feo está acusado de haber ejecutado a un comandante de la policía de Michoacán Hay otro famoso narco Félix Gallardo que tengo entendido que es el único que está encarcelado por el asesinato del agente de la DEA de Kiki Camarena Efectivamente Miguel Ángel Félix Gallardo nació en Culiacán Sinaloa en el año 1945 y al principio se inició como agente de lo que era la policía judicial federal pero se pasó de bando y junto a Rafael Caro Quintero y Fonseca Carrillo fundaron el famoso cártel Guadalajara para traficar primero con marihuana y después con cocaína y opio a Estados Unidos Sus conexiones con mafias colombianas y amistades con políticos corruptos le permitieron ser uno de los hombres con más poder en México ¿Pero qué pasó? En 1984 entre la DEA y el ejército mexicano decomisaron 90.000 toneladas de marihuana en Chihuahua que eran propiedad del cártel Guadalajara catalogaron a este servicio como uno de los más grandes realizados en conjunto entre la DEA y el ejército mexicano ¿Qué pasó? Que eso desató la ira y el odio en Caro Quintero quien ordenó el secuestro de Kiki Camarena junto a su piloto Zabala y como ya sabemos el cuerpo de Camarena lo encontraron un mes después con múltiples torturas en un camino rural el llamado jefe de jefes fue detenido en 1989 por tráfico de drogas y otros delitos y en 2017 hace cuatro años fue sentenciado a 37 años de cárcel de los cuales ya ha cumplido 30 Pues ahí sigue Félix Gallardo en la cárcel por cierto ha concedido una única entrevista desde prisión ¿Qué es lo que dijo? Bueno dijo cosas inconcebibles vamos pero sí concedió la única entrevista desde la cárcel de Puente Grande con 75 años de edad y entre otras cosas dijo que no tenía pronóstico de vida y que su familia ya le estaba haciendo un hoyo para ser enterrado el zar de la droga como también se le conocía dijo que no tuvo relación ni con Ernesto Fonseca ni con Caro Quintero o yo no entiendo lo que dice o se le ha ido la cabeza porque como ya ya hemos dicho antes y todo el mundo sabe formaron el cárcel de Guadalajara y yo soy una persona honesta dijo del asesinato de Camarena dijo que era un tema muy lamentable y que a este señor no lo conoció pero que sabía que era un buen hombre ¿Cómo sabías que era un buen hombre si no lo conocías? y como no he cometido un error dice no tengo por qué arrepentirme no participé en este hecho y me gustaría que me recordaran como la persona honesta que siempre fui un hombre que no fue de armas con todo su historial delictivo creemos en su inocencia sí la verdad como para creérselo con lo que dicen oye Sebastián los cárceles de la droga dicen que ahora quieren fabricar fentanilo ¿qué es eso? mira el fentanilo es un fármaco 50 veces más potente que la heroína y la morfina y es la droga que está provocando más muertes por sobredosis en Estados Unidos el año pasado el año 2020 de 70.000 muertes por sobredosis 30.000 fueron provocadas por el fentanilo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación son los que acaparan este negocio ¿importan de China? ¿de qué ciudad? oh sorpresa Wuhan importan la base para producir el fentanilo en México y lo trafican a Estados Unidos según el New York Times mientras que un parche legal de fentanilo cuesta entre 300 y 400 dólares en una farmacia 10 miligramos del polvo ilegal en el mercado negro cuestan alrededor de 10 dólares y es mucho más potente los cárteles mexicanos ahora mismo están buscando químicos que sepan procesar y sintetizar el fentanilo porque el que se produce en México es de muy mala calidad pero tal y como hicieron con la producción de la metanfetamina seguro que van a lograr un producto más puro por terminar Sebastián ¿qué nos puedes contar de la detención de Otoniel en Colombia? pues efectivamente Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel fue capturado y era el hombre más buscado de Colombia pues era el jefe del clan del Golfo y había 132 órdenes de busca y captura contra él y ahora deberá responder de multitud de delitos entre los que destacan homicidio tráfico de armas terrorismo secuestro homicidio extorsión y tráfico de drogas hacia Estados Unidos que por cierto nada más se enteró de la detención porque fue una colaboración con la DEA y el ejército de Colombia pidió sustradición el clan del Golfo como tú has dicho antes es uno de los cárteles más grandes y poderosos de Sudamérica y controla en la actualidad el 80% de la droga que se mueve en Colombia lo que busca el clan es tener el dominio de la droga que circula por el país ya que controlan gran parte de los puertos de salida en las costas del Pacífico y del Caribe cualquier narco fíjate que quiera sacar droga de Colombia debe pagar al clan 150 dólares por kilo y el que se resiste tiene la muerte casi asegurada uno de sus principales socios es el cártel de Sinaloa pero no solamente este cártel es socio de Otoniel los Jalisco Nueva Generación los Zetas y del Tren Leiva también lo son con lo cual deducimos que los mexicanos son los principales compradores de la oferta de cocaína que trafican y venden en Estados Unidos como tú comentabas antes el presidente Iván Duque manifiesta después de la captura que había sido el golpe más duro que se le ha dado al narcotráfico solamente comparado con la caída de Pablo Escobar hombre entiendo de la euforia de la captura del presidente Iván Duque pero compararlo con el gran Pablo Escobar es mucho comparar bueno entre Iván Duque que compara a Otoniel con Pablo Escobar y el presidente de México que dice que solo tiene tres cárteles y luego bueno alguno más habrá y resulta que han nacido otros seis mientras él miraba para otro lado así está la cosa Don Sebastián Marcínez Zarraté periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional muchas gracias como siempre por acompañarnos en los sito cables muchas gracias a vosotros un abrazo grande y buenas noches un saludo buenas noches Alex algo que comentar este hombre es una auténtica enciclopedia de nombres cárteles fechas un auténtico especialista Don Sebastián es que tiene muy buena información no no ya se le ve ya se le ve en fin bueno por un lado que buena noticia lo de la caída de este narco realmente es un problema es un problema estructural que hay en Sudamérica que viene además agravado en el caso de AMLO de López Obrador el presidente de México por ese populismo que está arrasando Hispanoamérica y que además además de todo el tema de por supuesto de claro que este hombre diga no es que el problema ya es heredado el problema es heredado eso no se lo discute nadie que el tema de los narcos en México evidentemente no es un tema que venga de tres años para acá pero es que el problema es que bajo su mandato han nacido seis más quizás se lo tengan que hacer mirar quizás es que resulta que el populismo puede ser un gran amigo y aliado de los narcos además los Estados Unidos no son tontos a pesar de que no tengan un presidente que sea seguramente el más firme o el más recio a la hora de defender a su país pero bien los Estados Unidos evidentemente no se andan con tonterías yo como digo a mí me preocupa el populismo la semana pasada tuve la ocasión de conocer a Marcelo Gullo que es el autor de Madre Patria un argentino que ha escrito este libro Madre Patria que está reventando las ventas y es un argentino con raíces hispanas e italianas donde desmonta la leyenda negra leyenda negra que precisamente AMLO López Obrador en México se encarga de azuzar en la conferencia había varios mexicanos y tuve la oportunidad de hablar con ellos y te decían que al final su presidente del gobierno AMLO lo que está haciendo es lo mismo que busca aquí la izquierda que es dividir por una razón tan obvia como antigua divide y vencerás cuando más dividido tengas al pueblo más débil es con lo cual es más fácilmente manipulable lo que está ocurriendo en Hispanoamérica él explicaba Marcelo Gullo lo explica en su libro Madre Patria ya viene desde las reuniones que tenían los partidos comunistas de Hispanoamérica en 1930 donde se hablaba de la conveniencia de dividir Bolivia en varios países Perú también Argentina también es decir dividir 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 ¿para qué? para que al ser más pequeños sean más fácilmente manipulables ¿cómo divides? acentuando lo territorial lo local es decir oye vosotros sois la tribu de no sé qué con lo cual tenéis un derecho una identidad etcétera etcétera claro esto aquí no suena muy cercano porque evidentemente es lo que se intenta hacer en España y es que el libro precisamente de Gullo se titula pues desde los inicios de la leyenda negra anti española hasta el separatismo catalán al final ¿qué es lo que se intenta decir eso? oye eres un pueblo oprimido eres un pueblo eres un pueblo que tienes tu peculiaridad que tienes tus raíces que tienes tu idioma tu cultura no permitas que te lo pisen te están oprimiendo reacciona contra eso y lamentablemente en Hispanoamérica y en concreto en México lo que se está viviendo gracias a personajes tan siniestros como es López Obrador es alimentar un odio anti español y alimentar a la vez la leyenda del indigenismo como si fuera una especie de paraíso maravilloso donde todo era maravilloso hasta que llegan los malos españoles que son los encargados de acabar con ese paraíso en la tierra al tiempo que le van creciendo los cárteles del narcotráfico y la delincuencia del país es una tapadera estupenda Fran Fíjate si es curioso porque porque Alblo se llama o se apellida López y Obrador apellidor muy mayas muy azteca cuando son son españoles la verdad que el tema está en cómo llega este hombre al gobierno de México con la con la con la historia que llevaba cuando cuando estaba de jefe del gobierno en el Distrito Federal de México donde aumentó la delincuencia bajo el paro se dieron bueno pues se dio un retroceso bastante grande de México de Distrito Federal y este señor que prácticamente pasa la mayoría de su tiempo o pasaba la mayoría de su tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica cómo llega ahí y quién aupa y quién aupa a Morena que es el partido que él preside y que en estos momentos está al frente de la República Federal de México entonces en algunos momentos ha llegado a hablar de que determinados cárteles son los que están detrás de él ahí lo vemos prácticamente lo hemos visto en esas imágenes en las cuales no articulaba la palabra alguna en las cuales no le salían ni los nombres de los cárteles hablaba de tres cuando ya le salieron cuatro y después de nombrar al cuarto que comentaron los periodistas dijo no y otros es que esta rueda de prensa fue el día siguiente de que él asegurase de que en México solamente había tres cárteles de la droga y entonces en la rueda de prensa del día siguiente en la comparecencia conferencia de prensa matinal como él le llama como él le llama resulta que le salieron los periodistas y empezaron a recitar nombres entonces no tuvo más que alguno más sabría y solamente menciona y ya le salen cuatro o cinco no no le salen cuatro y luego dice otros con lo cual estaba pensando en los seis que posteriormente nos ha citado Sebastián pero claro el informe habla de seis que han florecido durante su mandato aquí al final para poder juzgar la aparición de nuevos cárteles y los que ya tenemos tenemos que ver la composición de la frontera que separa a los Estados Unidos de Norteamérica de México y todos sabemos que México prácticamente desde ese aspecto es un estado fallido los primeros 300 kilómetros en dirección de Estados Unidos a México prácticamente están controlados por los grandes cárteles de la droga y no se mueve nadie sin permiso de ellos entonces quizás lo que tiene que hacer AMLO en lugar de tanto darle al pico es empezar a trabajar de una vez empezar a trabajar de una vez en conjunto con la DEA porque el problema no solamente es de México sino también de Estados Unidos porque hay muchos agentes de las DEA y otros de las diferentes fuerzas de la Cuerpo de Seguridad norteamericana que están corruptos están podridos y están comprados por los grandes cárteles y los que tratan de hacer su trabajo como Kiki Camarena acaban como acabaron torturados y asesinados efectivamente así es Fernando usted que es experto en seguridad seguro que nos podrá ilustrar sobre el tema bueno pues estoy lo primero de todo un poco traumatizado porque como buen amante del cine Scorsese y Coppola se han quedado muy cortos sobre todo sobre todo al lado de es que yo no quiero hablar del presidente este indigenista cuando nosotros hemos dejado 26 universidades en todo hemos creado el derecho internacional con nuestras leyes de indias en fin nuestra cultura nuestro mestizaje nuestros avances y precisamente es lo que hace la izquierda yo el otro día estaba realmente pendiente de lo que iba a decir el pollo carvajal sobre el tema del narcotráfico y leí de mis amigos que viven en Estados Unidos como Estados Unidos le quiere extraitar inmediatamente porque también cuenta con la información y bien a raíz de un personaje que se ha hablado aquí de la información que tiene sobre el narcotráfico internacional internacional de México Colombia Venezuela y de la financiación de los grupos entre ellos está a través de la estructura paralela de Podemos que tenía el señor Monedero de 2,6 millones de euros que le dio Venezuela así pasando por Cuba y por los clanes de narcotráfico pero es que esto el señor Pablo Escobar Gaviria ya lo había inventado él tenía una frase decía no somos nadie si no somos internacionales y esa frase es de Pablo Escobar entonces claro este señor no es que no se dedique a no saber qué es lo que le pasa y cuáles son los cárteles aparte de ser un tarao mental este señor lo que tiene que hacer es decirnos cuáles son las medidas primero de lucha de los cárteles primero de la frontera de México que es la que la DEA y el ejército americano están patrullando junto con muchas patrullas civiles que hay patrullas civiles que también están pues eso intentando que esa frontera no sea permeable para los cárteles y además a mí lo que me interesa de todos estos seis cárteles ya que no lo sabía nombrar el señor AMLO o lo que sea el señor es cuál es el origen quién les auspicia y qué leyes repito qué leyes auspician todo esto porque en España está pasando exactamente igual con las estructuras de Podemos con las estructuras paralelas del señor Monedero porque ese contrato repito del pollo carvajal de 2,6 millones de euros que vino a través de Cuba y que vino a través de los cárteles del narcotráfico venezolano se le dio en concreto a tres personas uno era Monedero otro era Vestringer y otro era Iglesias y eso son documentos que están probados y que han salido en la prensa luego entonces señor lo que sea usted presidente de México trastornado presidente de México ¿por qué no persigue a los cárteles? hace política realmente social que es quitar la droga de las calles crea universidades como hemos creado nosotros y se deja de dar tantos mítines como el señor Sánchez Don Mario en primer lugar voy a hacer una pequeña exploración histórica por reivindicar el papel de España en México creo que es fundamental sobre todo porque yo no abriría estos debates si no hubiera determinadas personas personalidades o personajes como es el caso de López Obrador que abrirán estos debates yo tengo mucho respeto a todos los presidentes en general salvo a aquellos que sean dictatoriales pero el indigenismo convertirlo en una especie de totalitarismo identitario es un error absoluto ahora que nos escuchan los aragones Puebla por ejemplo en México fue fundado por un franciscano llamado Garcés eso lo sabe muy poca gente ¿pariente? bueno todos son parientes todos los garces son parientes no os preocupéis que incluso los reyes de Aragón son otros parientes pero es que siete angelitos bajaron cuando fueron invocados por el franciscano Garcés y fundaron Puebla quiero recordar que un gran sacerdote de Petra de Mallorca llamado Junípero Serra al que ahora se le castiga sistemáticamente anduvo por esas tierras y también por San Francisco y quiero recordar que no quería ni ejército porque iban dando el solo que de hecho en los últimos años de su vida ni podía andar de las llagas que tenía en los pies y además no solo evangelizaba sino que se dedicaba fundamentalmente a intentar enseñar a los indígenas a cultivar la tierra mediante los procedimientos que ya teníamos en Mallorca y en el resto de España lo digo para no cambiar la historia por supuesto que hay zonar de sombra claro que hay zonar de sombra como cualquier proceso de conquista como los procesos de Francia cuando Francia conquistó España o tuvieron la ocupación pues evidentemente pero eso para que le quede claro a Obrador que le quede claro desde el punto de vista de la hispanofobia y de la leyenda negra a España segundo lugar yo no soy especialista o sea lo que he escuchado será verdad evidentemente el testimonio es cierto yo no tengo ni idea de los cárteles lo que si veo que está poco afanasito creo que ha dicho afanositos que me ha hecho mucha gracia la expresión con esto no me mofo en ninguna expresión mexicana que quede claro o sea yo tengo un respeto absoluto a los mexicanos pero como ha dicho que estaba afanosito está poco afanosito con los números eso sí que me ha dado cuenta que no calcula bien el número y cuenta mal simplemente eso que las matemáticas el presidente de México las lleva mal pero sí algo en mi condición de exsecretario de Estado de Servicios Sociales y como responsable que fui de las estrategias contra las drogas en España ahora que hay un proceso de banalización en el consumo de drogas auspiciado por Unidas Podemos donde hay algunos ministros que están más ahora mismo preocupados en llamar prevaricadores a la presidenta del Congreso y en legalizar la marihuana en España quiero recordar que el centanilo ya se había constituido en una sustancia muy peligrosa en las discotecas españolas fundamentalmente a lo largo de los últimos 5 o 6 años es un opiácio de altísimo poder que además venía de Rusia lo digo porque en aquel momento investigamos por donde venía fundamentalmente venía de Rusia y efectivamente venía de Centroamérica o de América Latina que es menos inocuo de lo que parece que incluso en mi época secretario de Estado un gendarme francés por aspiración masiva centanilo llegó a morir puede causar la muerte cuidado porque puede causar la muerte y con esto quiero dejarlo muy claro a los jóvenes y también a los adultos las drogas no hay que banalizarlas porque hay ahora mismo un proceso de banalización muy importante incluso distinguiendo entre drogas duras drogas blandas las propias drogas duras sobre todo a los jóvenes crean dejación de responsabilidades crean una situación evidentemente de absentismo escolar y desde luego es preocupante el incremento del consumo de drogas y el inicio del consumo de drogas incluso a los 14 años en parte de la sociedad española bueno vamos a hacer una pequeña pausa y les proponemos otro tema apasionante quieren ustedes que hablemos de espías ¿sí? así como suena ¿qué tal leer un libro que ha sido escrito a través de las notas apuntes y agendas del jefe de los espías de España de Emilio Alonso Manglano el que fue jefe del CSID lo que es hoy el CNI bueno pues una pequeña pausa y les hablamos justamente de eso una empresa de bioingeniería española llamada Bio tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos eso puede cambiar la vida a miles de personas pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante sin efectos secundarios ya que es física y no química si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar se sorprenderá el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de Mundo Natural y y y y y y y y y Calm Plus 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 El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunas no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Otros sí podemos incidir sobre ellos si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Divecol forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91 446 000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Emilio Alonso Manglano fue nombrado director del CESID, el actual CNI, en 1981 después del intento de golpe de estado del 23F y permaneció al frente de los servicios secretos españoles hasta 1995. Sus archivos contienen los secretos mejor guardados de una etapa muy especial de la historia de España. Y esos archivos han sido la base de una larga investigación periodística que se plasma ahora en el libro El jefe de los espías, escrito por Juan Fernández Miranda y Javier Chicote, redactores de investigación del periódico ABC y que ha sido editado por Roca Editorial. Son 200 kilos de documentos que desentrañan secretos que nos hablan de personajes fundamentales y su aportación a la historia reciente de España, como el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez, Mario Conde, Felipe González o Margarita Robles. Tenemos comunicación con Javier Chicote, autor del libro. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, una pregunta, ¿cuánto tiempo os llevó desentrañar 200 kilos de documentos? Bueno, pues trabajamos sobre los documentos más de dos años. Desde que tuvimos acceso a ellos hasta que salió el libro, pues han pasado casi cuatro años, pero bueno, fue un tiempo muy prolongado porque además tenemos que hacer un periódico y esto pues había que buscarse un poco la vida por las noches, los fines de semana, las vacaciones, los festivos y ha sido apasionante y complicado porque gran parte de esos documentos, sobre todo lo más importante eran manuscritos. Estaba escrito por el puño de Emilio Alonso Manglano y eso pues dificultaba bastante las cosas a la hora de leerlo y de clasificarlo. Si yo te pregunto qué es lo más sorprendente que habéis encontrado, ¿me lo vas a contestar o vas a decirme, mira, que se lea en el libro y ya lo encontrarán? Bueno, hay tanto, tantísimo, pero una de las informaciones que más impacto me causó es que, según reveló el jefe de contraterrorismo del CSIC a Emilio Alonso Manglano, el dinero del rescate que se paga a la banda terrorista ETA por Diego Prado y Colón de Carvajal, hermano de Manolo Prado y Colón de Carvajal, que era el administrador de las cuentas del rey, pues salió de zarzuela. Eso es lo que me dejó más helado, lo que me generó quizás un impacto mayor. Sí, he visto que en vuestro libro habláis de que ETA planificó ese ataque a Diego Prado, justamente no porque buscase un empresario en concreto, sino una persona influyente y con buenos contactos. Está claro que buscaban la relación que tenía con la Casa Real. Por supuesto, buscaban la relación que tenía con la Casa del Rey y un empresario que significaba muchas cosas y, bueno, también un dato que puede parecer anecdótico, pero que es importante, es descendiente de una de las líneas de la estirpe de Cristóbal Colón, de ahí ese Colón de Carvajal. Entonces era una persona conectada con el Estado, con mayúsculas, dado que su hermano Manolo Prado era el administrador de las finanzas del rey, el embajador Manolo Prado y, además, amigo personal del rey de Juan Carlos. Ese es el motivo por el que, sin duda alguna, ETA buscó secuestrarlo. Una pregunta, Javier. ¿Para quién trabajaba el CSIC de Manglano? ¿Trabajaba para el rey Juan Carlos, para Adolfo Suárez, para algún otro? Bueno, yo creo que, por encima de todo, el CSIC de Manglano era el servicio de inteligencia del Estado. Por lo tanto, aunque si bien es cierto que se debía al Gobierno y que el jefe directo de Manglano era Narcís Serra, la persona, bueno, tuvo otros, lo nombró Oliart, pero con el que más tiempo estuvo durante el felipismo fue con Narcís Serra, su jefe era Narcís Serra. Yo creo que lo que denotan sus anotaciones es que trabajaba para el Gobierno, pero quizás un poco por encima de todo trabajaba para el rey, porque era el jefe del Estado. Y el CSIC lo entendía, Emilio Alonso Manglano, como un servicio de información del Estado. Es más, hay muchos asuntos de la corrupción galopante del felipismo y de la guerra sucia, pero sobre todo aquellos que afectaban al Estado. Por ejemplo, todo el asunto de Ibercorp, que era del gobernador del Banco de España. Eso era un problema que trascendía al Partido Socialista. No hay ni una línea de Filesa, por ejemplo. El escándalo Filesa, de financiación que era estrictamente del Partido Socialista, eso no ocupaba noches en vela de Emilio Alonso Manglano. La fuga de Luis Roldán, sí. Hubo otros asuntos relativos a, por ejemplo, el caso que exponía del Banco de España, porque ese le afectó muchísimo. Entonces, yo creo que podríamos decir que por encima del Gobierno trabajaba para el Estado. Pero, sin embargo, a juzgar por las notas, especialmente manuscritas, que habéis encontrado, su relación con el rey Juan Carlos era especialmente estrecha, con lo cual compartían muchas confidencias. Sí, sí, era muy estrecha porque Emilio Alonso Manglano, ya siendo, antes de que lo nombraran, en el 81, jefe del Césit, él ya había sido uno de los jóvenes juanistas. Estoril, y tenía muy buena relación con don Juan, y luego la tuvo con el rey. De hecho, a Manglano lo nombran, el rey quería que nombraran a Manglano, hasta el punto que, para ser director del Césit, había que ser general. Y cuando se nombra a Manglano, él no lo era todavía, era teniente coronel. Y, por lo tanto, tienen que hacer ahí un decreto, tienen que apañar la forma de poder nombrarlo. Luego ya asciende hasta general de brigada, pero no lo era. Entonces, la relación de Manglano con el rey Juan Carlos fue de consejero, pero también de amigo. De hecho, en las audiencias, don Juan Carlos le hablaba muchas veces de sus hijas, de sus yernos, de temas estrictamente familiares, porque llegaron a ser buenos amigos. Y también en estas conversaciones, don Juan Carlos le trasladaba su opinión acerca de los cuatro presidentes del gobierno con los que convivió. ¿Qué opinaba, Juan Carlos, por ejemplo, de Adolfo Suárez? Bueno, pues la relación con Adolfo Suárez fue en un principio buena, pero después se torció muchísimo. Y tenía una opinión muy mala en lo personal, porque Adolfo Suárez, a principios de los años 80, en alguna cena, en algún evento social, contó algunas intimidades del rey, relativo a relaciones con algunas señoras. Eso llegó a oídos de don Juan Carlos y, obviamente, le sentó bastante mal. Si bien al principio el idilio fue espectacular, don Juan Carlos no le gustaba a Suárez porque vio que tenía mucha ambición. Y en una de las confidencias que le hace a Manglano le dice es que se comporta como un jefe de Estado. Y hace algunas cosas que al rey molestaban, especialmente. Y es que tenía audiencia con su majestad el rey e iba tarde. O le hacían avisar de, oye, en una de ellas le dice, avisen al rey que iré más tarde porque estoy reunido con los diputados vascos. Y eso el rey Juan Carlos lo tomaba como una ofensa y veía que quería ser una especie de jefe de Estado que le hiciera sombra. Luego, con Felipe González, es sin duda con el que mejor se llevó el rey Juan Carlos. Es público y notorio. Tuvo una relación magnífica de todos los presidentes del Gobierno con la que mejor lo ha tenido. Y con Aznar empezó muy bien. Cuando llega Aznar al poder, hay una audiencia muy interesante que tiene con Manglano y le dice me ha dicho José María Aznar, majestad, no daré un paso sin avisarle a usted antes. Pero eso se tuerce, se diría, dura poco. Cuestión de meses. La relación se tuerce muchísimo y luego acaba teniendo muy mala relación personal con José María Aznar. El cesit de Manglano, teniendo en cuenta que es del 81 al 95, es sin duda el cesit de Felipe González, el de Alfonso Guerra y el de Narcís Serra. Y decir Narcís Serra es hablar de dosieres. ¿Qué sabemos acerca de la utilización que de los servicios secretos y del espionaje se hacía para intereses que no fueran exactamente el interés del Estado? Bueno, hay un caso que es más o menos conocido, pero del que aportamos las pruebas más incontestables que pueda haber y es el informe Crillon que se hace para terminar con Mario Conde. Por quien no recuerde el episodio, Mario Conde era un banquero triunfador y desde el propio Gobierno se encarga a una agencia de detectives internacional, a Kroll, pagar, bueno, hacer un informe, un informe de inteligencia sobre las finanzas de Mario Conde. Ese informe, que por supuesto Mario Conde siempre dijo que Narcís Serra estaba detrás, judicialmente no se llegó a eso y Narcís Serra siempre lo negó, gracias a las notas de Mangano encontramos no solo notas, sino también un informe interno de la Guardia Civil que hizo una investigación sobre el informe Kroll y ahí se dice que esta agencia Kroll cobró a través de un dinero que salía de la vicepresidencia del Gobierno. Un guardia civil iba a la vicepresidencia del Gobierno y recogía en metálico sobres de 7 millones de pesetas en efectivo. Así se pagaron entre 70 y 100 millones de pesetas que se enviaban desde la vicepresidencia de Narcís Serra al despacho de Luis Roldán y Luis Roldán se lo hacía llegar a Julián San Cristóbal que tenía abierta una cuenta en Suiza con lo que la agencia internacional Kroll cobraba por hacer el informe Kroll. El informe era bastante malo, por cierto, él se reconocía en cosas tan llamativas como que había que esperar a que Mario Conde presentara la declaración de la renta para que los inspectores les informaran, datos secretos lógicamente, datos prohibidos, y eso se pagó con dinero, fondos reservados, con dinero de la vicepresidencia del Gobierno. Ese informe, la importancia que tiene es que es un poco la antesala de la operación que luego se hace para intervenir a Banesto. En los tribunales se hizo un apaño porque se archivó esto en el Tribunal Supremo diciendo que el Gobierno estaba en su derecho de investigar a una persona que podía ser un riesgo para el Estado. Lo que ocurre es que si ves que están pagando en sobres vía Suiza a una agencia de detectives para investigar a un ciudadano, que te podrá parecer bien mal o regular, pero el señor Mario Conde con más antipatías o simpatías, pero todo huele bastante mal, ¿verdad?, este tipo de proceder. ¿Y sabéis de algún otro personaje destacado al que también espiará el Césir de Manglano? Bueno, el Césir de Manglano, como se sabe, escuchó a mucha gente, desde el rey de España a importantes empresarios, aprovechando que era el inicio de la telefonía móvil. Esto es un tema un poco complejo y es porque por ley se podían hacer barridos para conectarte y escuchar las señales de los famosos walkie-talkies, ese tipo de conexión que usa el espacio radioeléctrico. Pero cuando aparecen los teléfonos móviles, la ley no se ha actualizado. Hacer eso y escuchar un teléfono móvil no era estrictamente pinchar un teléfono móvil, porque todavía eso no existía. Entonces, de eso se aprovecha el Césir y con esos barridos del espacio radioeléctrico, quien usaba un teléfono móvil en esa época, en los años principios de los 80 solía ser una persona muy importante, pues escucharon al rey y a infinidad de empresarios y de políticos. Manglano decía, esto es verdad que son las notas de Manglano, nadie escribe en su agenda soy un sinvergüenza. Es decir, es un poco la historia que nosotros la hemos contado, pero a través de su perspectiva. Manglano lo que dice es que eso se escuchaba y si había algo de interés para la información del Estado se daba causa de la información, pero que el protocolo era borrar esas grabaciones o bien grabar encima directamente, hasta que ocurre lo que sabéis, el asunto de perote y cómo aquello termina trascendiendo y se cobra la dimisión del propio Manglano y no solo de Manglano, sino también de Narcís Serra por esas escuchas en las que también, por ejemplo, había periodistas. Manglano fue nombrado jefe del Césir en 1981, justo después del intento de golpe de Estado del 23F, ocupando el puesto de información más sensible de todo el Estado. ¿Hay entre sus notas alguna revelación acerca del papel desempeñado por el rey Juan Carlos en el 23F? Bueno, en las notas se cuenta cómo el rey Juan Carlos vive el 23F y le cuenta informaciones muy, muy interesantes. Empieza diciendo que cuando está ahí el 23F el rey dice esto. Yo estaba jugando al squash en chándal, que recordamos que Manglano escribe chándal, porque es una palabra que en aquella época no era igual muy habitual, que es chándal, en teoría le pilla por sorpresa y le dice, esto se lo cuenta uno o dos meses después, porque a Manglano lo nombran justo después del 23F, por el fracaso de los servicios de inteligencia y si no de la connivencia de una parte de ellos. Entonces le cuenta que Armada ha llamado y lo que denotan los manuscritos de Manglano es que habló con el rey, que eso se decía que en teoría no había hablado, aquello de Sabino, que ni está ni se le espera, este tipo de cosas. Bueno, que habló con el rey, que habló dos veces y que Armada le dijo que le garantizaba los apoyos del Partido Socialista. Y también hay una frase que da una idea de cómo fue esa tarde y esa larga madrugada en la que el rey Juan Carlos le dice a entonces Príncipe Felipe, el actual rey, Felipe verás, vas a ver cómo juegan con la corona de tu padre como si fuera un balón de fútbol. Es decir, las notas de Manglano, dentro de esas, siempre ha habido muchas teorías de la participación, condivencia o no, del rey Juan Carlos en el 23F, las notas de Manglano apuntan a que estaba al margen del 23F. Yo no tengo motivo para no creerlo porque hay otras notas que cuentan cómo recibía raudales de millones de dólares desde Arabia Saudí. Es decir, Manglano apuntaba lo que a él le contaban, al margen de que eso pudiera ser más o menos beneficioso para el rey Juan Carlos. Javier, no te quiero preguntar más, para no hurtarle a los lectores, que sean ellos en el apasionante ejercicio de recorrer vuestras páginas, quienes vayan encontrando los reveladores datos que ofrecéis. Pero confiésame una cosa, ¿a quién le debe preocupar la publicación de este libro? Bueno, al propio rey Juan Carlos no le ha hecho ninguna gracia. Es normal, aunque sí que es una figura en parte amortizada. Este libro lo cuenta y lo cuenta él en primera persona. Y hay episodios bastante desagradables, sobre todo el relativo a Bárbara Rey, que son dos capítulos del libro muy interesantes. Y también le ha preocupado mucho la publicación a la ministra de Defensa, Margarita Robles, porque ella fue la que decidió enviar fondos reservados en metálico, cinco millones de apiestas mensuales, a la Casa del Rey para no dejar rastro, para ocultar el destino que hacía de los fondos reservados, cuando ella era la número dos del superministerio de Justicia e Interior que encabezaba Juan Alberto Belloc. Entonces, estos son solo dos de muchos personajes importantísimos en la historia reciente de España, pues que no les ha hecho mucha gracia que estos secretos trasciendan. Pero bueno, también ha pasado ya suficiente tiempo y creo que la sociedad merece saber qué es lo que ocurrió y cuál era la cara B de esta historia, que creo que es una historia de éxito, la del régimen del 78, pero que tiene también sus puntos oscuros. Y que es una historia absolutamente apasionante, cuya lectura recomendamos. Javier Chicote, que es coautor junto a Juan Fernández Miranda de El Jefe de los Espías, este apasionante relato extraído de las notas y documentos de Emilio Alonso Manglano. Muchísimas gracias por habernos acompañado y enhorabuena por el libro que habéis escrito. Gracias a ti, Javier, ha sido un placer. Un saludo, hasta luego. Bueno, y ya que estamos hablando de Adolfo Suárez, debo decirles que justamente estos días está corriendo por las redes sociales una grabación, un vídeo que ha sido rescatado del archivo por Ismael Sirio, el responsable de comunicación online del PP, y que resulta que es una entrevista que en 1986 le concedió en televisión a Mercedes Milá. Bien, pues el entonces líder del CDS tenía un discurso que hoy, 35 años después, está siendo aplaudido por derecha e izquierda y que nos suena absolutamente vigente. Escuchen un pequeñísimo fragmento. Y creo, por tanto, finalmente, que el Estado debe prestar ayuda a todo español por el mero hecho de nacer, en educación, cultura, vivienda y trabajo. Y que a partir de ahí, sea el esfuerzo, la tenacidad, el sacrificio de cada uno que le permita en una sociedad muy permeable subir desde los puestos más bajos a los puestos más altos. Pero también caer desde los más altos a los más bajos si deja de esforzarse, de sacrificarse, etcétera, etcétera. Creo en eso. Y creo en el concepto de libertad, Mercedes. Pero la libertad no es que podamos usted y yo aquí decir lo que queremos solamente. La libertad no es que puedan votar los españoles a quien quieran y deben hacerlo el día 22 de junio. La libertad implica también un concepto profundo de liberación. Liberación de todos aquellos obstáculos de carácter cultural, económico, social que están impidiendo a muchísimos españoles ejercer realmente la libertad. Hace 35 años. Bueno, nos queda poquísimo tiempo, pero 20 segundos para cada uno si queréis hacer alguna reflexión. Sinceramente, como liberal que soy, agradecer a Adolfo Suárez esas palabras porque es la síntesis del liberalismo. Y agradecerlo en mi nombre y estar en el nombre de su hijo, que es íntimo amigo mío, es compañero y que desde luego representa los principales valores de la democracia española y de la libertad en nuestro país. A ver. Creo que con Suárez empezaron los complejos y la rendición de parcelas que venimos arrastrando. Con esa apertura del tema del café para todos, de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Me parece que ahí empezó la transmisión de tantas funciones a las distintas comunidades autónomas, de tantas competencias, y me parece que ahí empezó el problema que después ni Partido Socialista ni Partido Popular han logrado enderezar y que desde luego, mientras sigamos así, España va a ir cada vez peor. Fernando. Yo creo que tenemos que agradecer bastante del desarrollo de España, tanto económico, cultural como social. De no haber sido por líderes como Suárez, probablemente estaríamos en otro momento de la historia. Suárez y el propio rey Juan Carlos. Fernando. Bueno, pues yo reconocer a Javier Algarra, que haya entrevistado a Javier Chicote, y recordar una frase de una amiga de Javier Chicote y mía, guapísima, periodista, estupenda, lista, guapa, que tiene encima un programa en La Uno y en varias televisiones, que lo clavaba y decía, lo que no quieres que sepan de ti es lo que eres. Y darle las gracias a mi amigo Javier Chicote por el libro Manos Limpias, Manos Sucias. Muchas gracias, Fernando Martínez Almodo, por habernos acompañado. Gracias, Alex Navajas, por haber estado con nosotros. Gracias, Mario Garcés, por acompañarnos. Muchas gracias, Fran Trejo, por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes. Nos vamos ya, pero ahora les dejamos por la película. Esta noche, Los líos de Susana. Ya saben, una comedia musical realmente divertida, que nos narra las peripecias de Poli, que trabaja de oficinista en unos grandes almacenes, pero la despiden. Y resulta que el mismo día en que la despiden, se encuentra con un niño abandonado, se lo queda, la confusión hace que todo el mundo la tome como la madre, y resulta que el hecho de tener a ese niño hace que consiga seducir a un joven, que resulta ser el hijo de los dueños de los almacenes que la han despedido. En fin, no les cuento más en el enredo. Ustedes descubrirán qué es lo que pasa al final. Nosotros nos despedimos.